¿Qué es el marketing de atracción? Es el conjunto de tácticas de marketing no intrusivas, altamente segmentadas, enfocadas en atraer, convertir y fidelizar a un público objetivo, a través de ofrecerle valor en cada una de las etapas del viaje del comprador. ¿Cómo funciona el marketing de atracción? El marketing y la publicidad que se hicieron durante años están dejando de funcionar. ¿Por qué? Porque son push marketing, un tipo de marketing en el que las empresas empujaban sus productos hacia los clientes. Por décadas fue el tipo de mercadotecnia dominante, realizada en medios masivos e invadiendo todos los espacios que pudiera, desde televisión hasta los pisos de supermercados. A la llegada de la web, este marketing continuó existiendo, siguiendo sus mismas prácticas y haciendo sentir a los usuarios invadidos, importunados e incómodos. Así como los emails que llegaban sin suscribirse, anuncios que aparecen mientras crees contenido, videos que inician solos y no pueden cerrarse. Estas cosas incomodaban a los usuarios. Ahora veremos la metodología del marketing de atracción y esto es lo que describe para cada etapa. Como se observa en la imagen tenemos atraer. Consiste en usar tu experiencia para crear contenido y conversaciones que inician relaciones significativas con los consumidores correctos. La métrica más importante aquí es el tráfico mensual del sitio web, teniendo así una experiencia para el usuario cómoda e intuitiva a través de la creación de contenidos. Interactuar. Consiste en construir relaciones duraderas con los consumidores al proporcionar información valiosa y soluciones alineadas con los obstáculos y los objetivos. Aquí se mide cuántos visitantes ingresan al siglo, por ejemplo, leads, y cuántos se pierden. Las herramientas de marketing automatizado son útiles en este nivel. Deleitar. Consiste en proporcionar una experiencia extraordinaria que agrega valor real y ayuda a las personas a cumplir sus objetivos. Cuando lo han hecho, tienden a convertirse en promotores de la empresa. Aquí se puede desarrollar encuestas de net u otros tipos de comunicación y social listening para hacer un seguimiento de cuántos clientes se vuelven promotores. Este tipo de marketing, además de su función comercial de crear nuevos prospectos y deslizarlos a través del embudo de ventas, puede utilizarse como resultados extraordinarios para mejorar la reputación online y robustecer las relaciones públicas de manera importante. ¿Cómo hacer marketing de atracción? El marketing de atracción requiere de herramientas para su realización. El contenido es la columna vertebral, por lo que un blog es imprescindible. Sin embargo, el apoyo de las redes sociales es importante, así como contar con herramientas de captación de leads y otras para entablar conversaciones, como los chats, mensajería, emails, etc. Por último, podemos concluir que el marketing de atracción nace con el objetivo de acabar con la sensación del público, de sentirse incómodos y molestos por la publicidad. En ese sentido, el marketing de atracción no empuja a los clientes hacia el consumo, más bien los atrae de una manera suave y sutil. Muchas gracias.